Bueno, acabo de conocer desde aquí una cabina de radio antes de iniciar un programa que el Presidente de la República decretó el aumento del salario de los congresistas. Yo anuncio que el retroactivo y el aumento de próximos meses lo donaré a proyectos de emprendimiento viables, importantes para la juventud, en municipios de Antioquia y en barrios de la ciudad de Medellín. Próximamente iremos mirando condiciones, definiciones y criterios para que estos recursos sean bien invertidos y enviarle un mensaje correcto a la sociedad. Un abrazo y les seguiré contando. Los fiscales, los fiscales, los fiscales delegados, los magistrados. ¿Cuánto quedan ganando? Actualmente el salario para estos altos dignatarios, doctor Fernando, se ubica en $35.316.445. Tendrán un pequeño aumento, ironía, de $2.563.973 para recibir, a partir del año 2023, un salario de $37.880.418. $38 millones de pesos, para resumir, para redondear, $38 millones de pesos distribuidos de manera que les permita no pagar impuestos. No se le olvide. Eso no son $38 millones de pesos de salario sobre los que pagan impuestos, sino que hay van gastos de representación y otras figuras que los hacen invulnerables al pago de impuestos. Son $38 millones de pesos casi todos libres de impuestos. ¿Cómo le parece? Sí, creo que no recuerdo exactamente, y aquí me excusan ustedes el problema de memoria mío, pero estaba como alrededor de los $6 o $7 millones de pesos sobre lo que ellos pagan impuestos. El resto no paga, obviamente. Por eso, entonces, de $38 pagan impuestos por $6, no pagan impuestos por $32. Y tranquilos. Entonces, ese es un salario de mucho más de $38 millones de pesos. Ese es un salario de $42 o $45 millones de pesos. Habría que hacer la cuenta. En el gobierno del cambio prometieron que no iban a subir el salario los congresistas, y pues es que no es un tema de promesas porque hay una norma que establece ese ajuste, es una norma constitucional, y tiene que hacerlo. Bueno, el presidente habrá tomado alguna razón, o bueno, la contraria la que haga la razón, para el ajuste que tiene que hacerse de acuerdo a un documento que se envía. Pero el caso es que no era de promesa, no era decir es que les vamos a bajar el salario. No, hay que tramitar proyectos de acto legislativo que reformen la Constitución, pero nadie se atreve a tocar, ni a los fiscales, ni a los magistrados, para bajarles el salario. Así que será una discusión eterna que nunca va a terminar. Porque se habla solamente del salario de los congresistas. Ojo, también salario de los magistrados. Ojo, ojo. Un magistrado de alta corte está ganando lo mismo, y tiene las mismas rebajas en el pago de los impuestos. El mismo régimen de los congresistas. Y así pasa con los procuradores delegados, y así pasa con los contrarreores delegados, y así pasa con los fiscales delegados, y así pasa con muchos que mejor ni mencionar, ¿no es cierto? 38 millones de pesos, casi todos libres de impuestos. El que paga impuestos por 6 o 7 millones de pesos ya paga muy pocos impuestos. Lo primero es felicitar al ponente, al representante Triana, a la representante Juvinao, y al representante Hernán Cadavid de mi partido Centro Democrático, muy bien representados. Creo que hay algo elemental, y es que iniciativas como estas, que hoy reclaman el país, es fundamental para que todos estemos unidos. Y creo que tenemos un reto más grande, representante Miranda, y es que saquemos adelante la segunda vuelta de esta reforma política. Porque aquí estamos aplaudiendo todos los representantes esta importante iniciativa. Pero qué tal, presidente, que en la segunda vuelta fracase. Y hay que hacerle un llamado a todos los colombianos para que ejerzan más control social sobre este Congreso de la República. Esta iniciativa, al igual que el representante Villamizar, resaltó el trabajo del representante Gabriel Santos. Solo le faltó un debate a esta reforma para reducir el receso legislativo del Congreso de la República. Y además creo que también este tipo de reformas hacen un llamado al Congreso de la República. Y es que también hay una reforma de la Ley Quinta, que tiene 30 años de existencia, que no obedece a la realidad de este Congreso, y que deben ser reformadas. Muchas gracias, presidente. Felicitaciones a todos los partidos. Felicitaciones a la unión de la Cámara de Representantes, que saca adelante la disminución del receso legislativo del Congreso de la República. Gracias, presidente. Muy bien. ¿Qué pasa con la reforma política? ¿Qué dice usted que está en problemas? ¿Por qué? La reforma política tiene problemas. Ayer hubo casi cuatro horas de debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Y al final de cuentas, se necesitó la suspensión de la votación del proyecto de acto legislativo que establece esa reforma política, que entre otras, les recuerdo a ustedes, permite el transfugismo por una sola vez, para que los partidos, los congresistas que se sienten atrapados en un partido puedan ir corriendo a uno que les ofrezca mejor condición. Por ejemplo, muchos hoy dicen qué delicia estar en el pacto histórico, entonces muchos irían corriendo para allá. Se dice que, de hecho, ese artículo está hecho a la medida para que eso ocurra y pacto se vuelva la fuerza política más importante y más grande del país. Permite también que puedan saltar del Congreso al Ejecutivo para convertirse en ministros o directores de departamento. El caso es que ha habido tremendo revolcón por cuenta de que, inclusive, los partidos que no son de oposición están molestos, Partido Liberal, Partido de la U, se han hecho esperar sus reparos porque dicen que qué necesidad había de volver a incluir artículos que ya habían sido eliminados. Dos, esencialmente, en el debate en la Comisión Primera de la Cámara, el voto obligatorio y la reducción de la edad mínima para ser representante de la Cámara, que quedaría en 18 años, para ser senador quedaría en 25 años. Ante esa revivicencia que hacen de esos dos artículos, pues, dicen los mismos partidos que están apoyando al gobierno Petro, nosotros queremos la reforma política, pero tampoco la van a pasar a ustedes a como quieran. Entonces, tuvieron que levantar el quórum para evitar que se hundiera el proyecto. Vamos a ver si hoy lo citan nuevamente para intentar aprobarlo. Asunto muy parecido, doctor Fernando, y aprovecho, va a ocurrir o está ocurriendo con la famosa reforma al Código Electoral. Recibe todo el rechazo de bancadas que son de FARC Comunes, del Partido Verde, y se me escapa alguno otro, bueno, otros como Humberto de la Calle, como J. Fernández, como Ariel Ávila, que pertenece a los verdes. Que han dicho, nosotros no le vamos a caminar a eso. Siendo eso un proyecto del señor registrador, apoyado por el presidente Gustavo Petro, por supuesto, porque está dando fuerza para que ese código se apruebe. El voto electrónico. Ay, el negocio que hay ahí. Ay, el que fabrica las maquinitas. Ay, el que maneja el software. Ay, cuánto negocio hay detrás de esa grandísima porquería política. De manera, pues, que seguramente así empezó Tibisay Lucena en Venezuela, ¿no es cierto? Seguramente así empezó. Y mire usted en lo que terminó ese pobre país.